Gracias por usted y lo último, este año se cumplen 50 años de la Libertad de Chile. ¿Lo celebramos o no lo celebramos? Sí, hay que celebrarlo. Muy bien, eso. Así me gusta, de frente a mar. Se celebran los 50 años de Libertad. No, definitivamente. O sea, ese año fue crucial para marcar una diferencia entre lo que somos y lo que pudimos haber sido. Y ahora me voy a vender. Mira, yo tengo que ser consejero constitucional porque voy a representar las ideas del sentido común, las ideas que lo inspiran, que inspiran nuestra bandera. Yo siento un gran amor por nuestra bandera y creo que en esa bandera están simbolizados unos valores que nos han acompañado desde que somos nación y que hoy día hay personas que quieren desconocer, que quieren refundar. Así que... Y después yo sé, o sea, yo soy un experto en derecho constitucional, he estudiado la constitución todo el tiempo que llevo trabajando en la universidad y ahora quiero llegar a ser consejero constitucional para trabajar ahí para que de este proceso que yo nunca quise salga el mejor resultado posible. Y si es mejor que lo que tenemos, aprobaremos, y si es peor que lo que tenemos, rechazaremos. Gracias. 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 Gracias.